¡Adiós! 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 Se naja na kata, tu es duele a mí, bien sabidur, sin seren lepon, mamá y me da sayán, mamá y me daimán, mamá y me daimán, mamá y me daimán. Kancing ini lambi, mimi cincin lo sayang, mimi cincin emang, sabidur, sin seren lepon, mamá y me daimán, mamá y me daimán. Mimi johan, mimi johan makah lebih bisa sampai kita lebih bom, mimi johan, imajikan muu. Majikan puan, majikan puan, majikan puan, majikan puan, majikan puan. y 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